¡Hola! ¿Qué tal, virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 23 de cálculo diferencial de la guía del IPN 2020. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web, virtual.lab, y también a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual vamos a estar subiendo contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, y dicho esto, pues vamos a comenzar. Y aquí nos preguntan, ¿cuál de las siguientes gráficas no pertenece a una función continua en el intervalo que va de 1 a 3? Bueno amigos, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál de estas gráficas no es continua en el intervalo que va de 1 a 3? Pues para eso vamos a observar cada una de las gráficas. Bueno, pues decimos que una función es continua en cierto intervalo. Si podemos trazar la gráfica de esta función en este intervalo, sin levantar el lápiz de la hoja de papel. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de yo realizar la gráfica, pues que no haya ahí alguna interrupción o algún brinco en la gráfica. Pues vamos a verificar con estas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta en el inciso B. Comenzamos a trazar la gráfica. Bueno, de hecho, nada más la voy a remarcar. Y esta gráfica, pues ya está en el intervalo de 1 a 3. Si observamos. Para la gráfica de esta función en este intervalo, pues no hay ninguna interrupción. Yo puedo trazarla así libremente, sin levantar el lápiz, en este intervalo que va de 1 a 3. Por lo tanto, pues esta función es continua en este intervalo. Veamos ahora esta del inciso D. Pasa exactamente lo mismo. Yo puedo trazar la gráfica de esta función en este intervalo que va de 1 a 3, sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Y por lo tanto, pues esta función también es continua en este intervalo. Ahora vamos con esta, por ejemplo, de acá. Voy a comenzar otra vez a remarcar la gráfica de esta función que va del intervalo de 1 a 3. Y de nuevo, observamos que podemos trazar esta gráfica sin levantar el lápiz. Es decir, aquí no tenemos ninguna interrupción o ruptura o brinco en esta gráfica. Por lo tanto, esta función es continua en este intervalo. Y veamos finalmente la del inciso A. Bueno, pues voy a comenzar a trazar, más bien a remarcar la gráfica de esta función. Y observamos qué es lo que sucede. Justamente en este punto, pues ya no puedo continuar trazando la gráfica de esta función sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Para yo poder continuar, a fuerza, necesito irme hasta este otro punto y continuar. Es decir, pues aquí tenemos un brinco de la función o aquí hay una ruptura. Y por lo tanto, decimos que esta función no es continua en este intervalo que va de 1 a 3. Bueno amigos, entonces, cuando nos den gráficas de funciones, y de hecho, pues luego luego se ve cuando tenemos una función que es continua o no. Pero debemos de tener cuidado en el intervalo, pues si aquí, por ejemplo, para esta función en particular, nos hubieran preguntado en el intervalo de 1 a 2, pues observamos que en este, pues sí se puede trazar de una forma continua la gráfica sin ninguna interrupción. Y por lo tanto, ahí podríamos decir que esta gráfica, o más bien esta función, sí es continua en ese intervalo. Por eso también es importante esto. Pero en este caso en particular que nos preguntan, en el intervalo que va de 1 a 3, observamos que aquí tenemos un brinco en la gráfica. Y por lo tanto, pues la respuesta a esta pregunta es el inciso A, ya que esta función no es continua en este intervalo. Bueno amigos, y con esto finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado. Bien, virtualeros, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web virtual.lab. Y también a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual encontrarán temas de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, y ahora sí me despido. Como ya saben, yo soy Humberto, esto es Virtual y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!